Mi nombre es Miradizarina Robles. Bueno, en este momento estoy aquí hilando una lana que es de ovejo, de un ovejo que era de mi abuela. Yo misma lo hilé y ahora lo estoy procesando para hacer una mochila. El uso representa aquí a la mujer indígena, a la ruaca. La función es de que la persona mantenga su pensamiento ocupado ahí, no piense otra cosa negativa sino pensando lo positivo. Está ahí uno con el pensamiento conectado con la naturaleza y el pensamiento. Es entre nosotros, entre los indígenas, que dicen que tenemos que estar tejiendo la mochila porque ahí para tener todos los pensamientos, para que los pensamientos no queden en el aire. sino que todo lo que uno va pensando se llama tejiendo el pensamiento.